En la Ciudad de La Paz, el primer postulante a Fiscal General del Estado presentó sus documentos. Propone pena de muerte para feminicidas, violadores y corruptos. José Romero Sandoval es el primer postulante para Fiscal General del Estado que presentó sus documentos a la Comisión Mixta de Justicia Plural. El abogado aspirante a dirigir el Ministerio Público propone implementar la pena de muerte para feminicidas, violadores y corruptos. Entre los proyectos que nos atribuye, dentro de nuestras atribuciones para Fiscal General, pena de muerte a los corruptos, a los feminicidas y a los tratantes.